Bienvenido, bienvenida a esta meditación express para tomar un respiro mental en cualquier momento del día. Apaga momentáneamente el interruptor que te conecta con el mundo que te rodea y elige ahora poner la atención de tu mente en tu interior, en tu respiración. Observar tu respiración te permitirá de forma inmediata conectar con tu refugio interior, con el aquí y el ahora. Lo primero que haremos es observar la respiración de forma general. Percibe cómo es tu respiración, si es lenta o agitada, si es rítmica o irregular, si es profunda o superficial. No juzgues ni cambies nada, solo observa. La respiración de la respiración Trempeño Lleva ahora la atención de tu mente al movimiento rítmico de tu abdomen al introducir y sacar el aire. Concéntrate solo en esa zona. Observa el movimiento, el vaivén de tu abdomen cada vez que inhalas y exhalas. Perfecto. Ahora nos concentraremos en pequeños detalles. Observa solamente la parte delantera de tu abdomen. Nota cómo la tripa se desplaza hacia afuera cuando introduces el aire y cómo regresa a su posición original cuando lo expulsas. Muy bien. Ahora concéntrate solamente en la parte lateral de las costillas. Nota cómo se expanden hacia los lados cada vez que inhalas el aire y cómo regresan a su posición cuando exhalas. Esfuérzate por percibir todos los detalles que puedas. Por último, intenta percibir el contacto de tu piel con la ropa cada vez que inhalas y exhalas. ¿Puedes notarlo? Esfuérzate por percibir qué partes de tu cuerpo rozan la ropa cada vez que inhalas y exhalas. Perfecto. Aquí termina el ejercicio. Lo has hecho muy bien. Felicítate por ello. Ya has conseguido detener los pensamientos automáticos y has controlado tu mente durante unos minutos. Esto te permitirá un respiro mental y tu concentración y serenidad se verán mejoradas para ser más eficiente. Gracias por elegir este canal para practicar meditación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.